Capítulo 11. Terrell se encontraba hincado con sus dos manos en su rostro llorando, pidiéndole a Dios que supe cosa e hijo no murieran. En ese momento sintió que alguien tocaba su hombro. Hijito, no llores así. No reniegues de Dios. Pídele con todo tu corazón y verás que él te escuchará. Levanta su rostro y abre sus ojos poco a poco y ve ahí parada a su abuela Betty. Solo él la abraza llorando. No, no puedo, abue. Mi pecosa se muere y se me acabó. Me acabo de enterar que espera un hijo mío. No es justo, la vida no es justa. Verás que todo saldrá bien. Ven, acompáñame. A la capilla a rezar y pedir por ella. Y ese angelito que viene en camino, la anciana le tomó la mano a Terrence y lo invitó a ir con ella. Él caminaba, tomándola de la mano de su abuela Betty. Pasos lentos entrando a la capilla del hospital. Iba con los ojos casi cerrados, no quería levantar la mirada. Al estar frente al altar, la anciana le soltó la mano y lo dejó solo. Él se hinca al piso y se lleva sus manos al frente y las junta y cierra los ojos. Querido Dios, estoy ante ti para pedirle rogarte con el corazón en la mano. Que no te los lleves, que si piensas llevarte a alguien, llévame a mí. Pero sálvalos, te lo imploro. Ella es mi amor. Es el amor de mi vida, desde que tengo uso de razón. Hubo obstáculos que nos impidieron seguir juntos la amistad. Y ahora, que la recuperé, no la quiero perder. Ella es mi otra mitad, mi respiración, la que ilumina mis caminos, mis ganas de vivir. Y al saber que seré padre, soy el hombre más feliz y bendecido de la tierra. Solo te pido, Dios, que me des fuerza, sin tendimiento, para luchar con este dolor constante y tener mucha paciencia. Solo te pido, Dios, que me llegue la claridad. Que se acaben mis días oscuros y tristes y que regrese mi esperanza. Que mi corazón se llene de fe y amor, otra vez. Que me des sabiduría, la necesaria para entender tus tiempos y tus razones. No te estoy pidiendo que todo se haga como yo quiero. Solo aquí, ante ti. Que me dejes ver un poquito rayo de luz. Que me ayude a seguir en el sendero para no hacer una locura. Tómame de la mano, por favor, te lo pido. Y no me sueltes para no caer al abismo. Solo a ti, Dios, te le pido. Que siga teniendo la fuerza, la esperanza para poder vencer este dolor. Para que con fe, luche por ellos, al terminar de rezar. Él se levanta y camina hacia su abuela Betty. Gracias, abuela Betty. Ya me siento más tranquilo. Saqué un poco de mi dolor. Eso es bueno, hijito. Ya verás que se pondrá bien. Ella es joven y eso ayuda mucho. No pierdas la fe. Ya llevan tres horas en el quirófano. Estoy desesperado. Ya hasta me mordí toda mis uñas de los nervios. Ja, ja, ja. Eso hacía de chico. Cuando te encontraba nervioso y tu mamá se molestaba mucho. Y me acuerdo que te puso chile en los dedos una vez. Te enchilaste hasta los ojos. Si te veo otra vez haciendo esto, te pondrá, ¿eh? Terrence puso sus ojos en blanco. Abuela. Deben entender. Ella está entre la vida y la muerte. Ella es el aire que respiro. Ella es mi felicidad. Si le pasa al... No, no digas. Ella se pondrá bien. Ten fe, mi niño. La abuela lo interrumpe y no deja de terminar la oración. ¡Hep! ¡Uy! Anda, vamos a la salita. De espera. Allá se encuentran tus padres y tus suegros. Él las sintió. Al llegar, vieron al doctor Martínez. Junto a sus suegros, padres y tías. Él cada vez que daba un paso, su corazón palpitaba cada vez más fuerte. A la vez. Una punzada fuerte. Y le invadió en todo el cuerpo un gran miedo. ¿Cómo están, doctor Martínez? Dígame, por favor. Terrence. Al pararse frente al doctor Martínez, lo primero que hizo es preguntar. El doctor Martínez volteó. Y solo vio. Terrence. Pasaba saliva. ¡Hep! Esperando lo peor. A Terrence. Le dio hipo. De toda la preocupación. ¡Hep! Por la mirada. Duró el doctor Martínez. Joven Granchester. Le informo que su novia Candice White. Y el bebé. ¿Qué espera? Dime. Están fuera de peligro. Felicidades. En tres horas la pasaremos a piso y por... ¡Salud! Podrá verla. Él abre los ojos y abrazaba al doctor Martínez. Asustando al doctor por la inesperada reacción de Terrence. Hijito. Te dije que tenías que tener mucha fe. Y todo se arreglaría. Te amo, abuela. Eres la mejor. Él la abraza y llora de alegría. Los padres de Candice la abrazan y las tías. Pony María del señor Artur. Se acerca a George. Y le da las gracias. Gracias, amigo, por ayudar a encontrar a mi hija. Yo me considero parte de la familia y amo a su hija. Lo veo como una sobrina para ti. De verdad, gracias. Jovencito, usted y yo necesitamos aclarar unas cosas. Terrence voltea. Y al ver quién era, pasa saliva. Y solo mueve la cabeza. De abajo hacia arriba. Sin decir ninguna palabra. Por miedo y respeto que tenía. ¿Tiene hipo? Sí. Bueno, es usted, me decías. Señor Artur. Terrence se anima a hablar. Pero tartamudea mucho. No se ponga nervioso, yo no muerdo. Pero sí necesito saber cosas importantes. Una. Usted comentó que es el novio de mi hija. Dos. Me acabo de enterar que está mi hija embarazada de usted. Y tres. Lo importante. ¿Qué hará al respecto? Terrence vuelve a pasar salido. Y le daba mucho hipo del miedo. Al escuchar al padre de Candice hablarle. Serio. Y como en reclamo. Yo. Yo. Amo a su hija. Disculpenme que tengo hipo. Desde hace muchos años. Desde que mis padres y ustedes se distanciaron. Pero le advierto. No pienso renunciar a ellos. Son mi vida. Y lucharé por ella. Y mi hijo o hija. Lo que viví hoy. No lo volveré a pasar jamás. En eso estoy seguro. Los protegeré contra todo. Y todos lo que quieran hacerle daño. Si le preocupa que sea soltera y embarazada. No se preocupe. Yo me casaré con ella. Solo me faltan tres meses para terminar mi carrera. Y soy bastante maduro y responsable para sacarlos adelante del amor de mi vida. Y. Mi otro amor que es mi angelito. Levantó la mirada y la sostuvo mirada fijamente. Eso pensé siempre de ti Terrence. Y no me equivoqué. Mi hija no pudo haber encontrado mejor. Veré que tú. Salud. ¿También tienes hipo? Sí. Del miedo. Eres tú. Lo que un padre desea para su hija. Y que a tu lado ella estará feliz. Mil gracias por amarlo tanto. A mi pequeña canta. Dice. El señor Arthur le estiró. El brazo y le extiende la mano. Y Terrence lo miró y sonrió y le dice. De eso puede estar seguro. Seguro. La mucho él acepta. El saludo de mano. Lo sé, ¿verdad? Lo sé, yerno. Pasaron las tres horas y Terrence estaba muy inquieto. Caminaba de un lado a otro. Y con hipo porque estaba muy asustado. Vas a hacer un hoyo, amigo. Él voltea. Estoy desesperado. Quiero verla ya. Primito porque ya lo eres, tranquilo. Ella está fuera de peligro. Comenta Barbara. Tiene razón, mi hermosa Barbie. Terry. Abraza Barbara. Asomado, Albert. No. No entienden ustedes. Hasta que la vea yo con mis propios ojos descansaré. Y no podré darme cuenta que está bien. Tanto ella como mi hijo. En eso llega la enfermera Judith. Joven Grantchester. No, no, gracias a Dios. No lo soy. Él es. Albert sonríe y le señala con su dedo índice a Terrence. Barbara se ríe. Y Terrence frunció el ceño. Sí. Soy yo. ¿Qué se le ofrece, enfermera? Puede acompañarme, por favor. Su novia está muy inquieta. Esta que pregunta y pregunta por usted. También tiene hipo. Sí. Del miedo. Ya no sé cómo tranquilizar a la señorita Candice White. Se quiere levantar de la cama y no la puedo dormir. Apenas sale de la anestesia. Ay, primita. No cambia. Siempre ha sido así, tan inquieta y terca. Barbara. Creo que es de familia. Tú eres hijo. Ah. Terrence le contesta. Amor. Defiéndeme. Barbara le hace un puchero. Terrence le hace un puchero. Terrence. Deja de molestar a mi pequeño. Ajá. Está bien. Yo me voy a ver a mi pecosa. Los dejo, tortolitos. Al entrar terrence a la habitación número 15. Ella tiene los ojos cerrados y pensó que se encontraba dormida y contemplaba un poco de varios pasos hasta quedar a un lado de ella. Toma su mano. Se inclina. Y le da un beso en los labios tiernamente. Amor. Pensé que te perdería. En la vida a veces. Quien muchas veces no es feliz. Hay muchas otras ocasiones en que la gente. Feliz sin sentir el amor. ¿Tienes hipo? Sí. ¿Y tú? También. ¿Por qué? Por el miedo. Ajá. Solo mi amor me das tú. La hermosa posibilidad de poder amar y sentirme feliz. Por ello es algo que no todos lo cuentan, pero yo soy el hombre más feliz. Merecedor. De ese premio. Y no te pienso dejar ir de mi vida. Gracias por amarme y por estar en mi vida. O también te amo. Eres el amor de mi vida. Sentir tu presencia. Tu mirada. Su sonrisa. Tu voz. Y tu aroma. Y derretirme como mantequilla de amor. Y de solo sentirte. Eso es amor cada minuto. ¿Qué pasa? Te amo más. Y no necesito de cátedras académicas para definir el amor. Ya que solo tengo posibilidad de disfrutarlo y es contigo. Con hipo o sin hipo. Te amaré igual. Yo creo que por ti solo tengo una debilidad. Tus besos. Bueno, también me he dado cuenta que tú miras tu sonrisa. Tu cabello. Tu forma de pensar. Tu tono de voz. Tus ojos. La textura de tu piel. Mejor dicho. Me tienes débil ante todo lo que me gusta de ti. Tu débil cuerpo. Pero fuerte en el amor que siento. Ella abre los ojos poco a poco y él le sonríe. Yo también te amo, pecas. Yo también te ríe. Y no sé si sepas. Pero seremos pronto, papás. Sí, amor. Lo supe antes que tú. Él se acerca más que ella y le toca con su mano derecha el vientre de ella. Todavía plano. Y le susurra. Mi amor. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Te amo. Terry le pasarás el hipo al bebé. No importa. Está pequeña. Te amo. Y amo a tu mami. No sé si eres niño o niña, pero eso no me importa. Lo que importa es que te aferres a la vida y luches día a día con tu mami para poder estar sano y fuerte. Te esperamos con ansias, tu mami y yo. Espero que estos ocho meses pasen rápido. Ya te quiero conocer, besar, abrazar y jugar contigo. Mi ángel hermoso. Mi amor, si te escucha. Eso me comentó mi mamá una vez. Te amo, pecas. Sentí horrible no hacer nada por ti. Él bajó la mirada. Ella tomó su metón y lo lleva a él para que pueda verla. Amor. ¿Hiciste lo que pudiste por mí? Por favor, dejemos eso enterrado. Ya has pasado y veamos el presente juntos nuestros. ¿Cómo haremos para quitarnos este hipo? Pues no sé, Terry. A mí me dijeron que de pronto asustándote o le ponen a los bebés un pedacito de papel en la cabeza. Así como para la humedad. Y también se les quita. Pero pues son teorías. Pero no sé. Parece contagioso esto, ¿no? Pequeña. Está bien. Tienes razón, pecas. Lo más importante es que tú y mi hijo están a salvo. Él la besó. Con hipo y todo. Al salir del hospital, lo primero que hicieron fue ir directo al registro civil en compañía de sus amigos militares. Fue una boda civil sencilla y muy emotiva. Ella vestía un vestido de lino color blanco Star Play. Él un traje blanco en ese momento. Cuando ellos no se esperaban la presencia del tío de Candis, el sacerdote Salvador. Tío Salvador, ¿cuándo llegaste a Roma? Hace una hora. No me podía perder la boda de mi sobrina y aparte yo. Bendecir esta boda aquí, daré una breve boda. Porque también se casan ante Dios. Gracias, tío Salvador. Te amo. Tío, tú también tienes hipo. Ay, sí. Pero, por el miedo. ¿Es tu primera vez como sacerdote? Pues sí. Y yo a ti, mi niña. ¿Y no piensas presentarme a tu futuro esposo? Ay, perdón, tío Salvador. Con la emoción de verte se me olvidó. Él es el amor. De mi vida, Terrence Grantchester. Mucho gusto, joven Grantchester. Pero lo recuerdo, él es tu vecino. Si no me equivoco. Así es. Soy el vecino rebelde. Terrence enciende su brazo para saludar al sacerdote Salvador. Bueno, bueno, bueno. Es una gran sorpresa verlos juntos. Después de sus padres se odiaban. Pero yo en el fondo sabía que había mucho amor entre ustedes. Bueno, ya mucha plática. Y mucho hipo también. Debemos empezar la ceremonia. El sacerdote Salvador acepta con gusto el saludo de Terrence. Al terminar la ceremonia. Civil y religiosa todos fueron a comer un restaurante de comida italiana. Candy tenía un antojo de... Fettuccine y Terrence la canso sentía mucho. Todos pasaron una grata velada. Candy estaba tres meses de embarazo apenas comenzaban las náuseas y mareos. Y los hipos. Pero... A ella no le pasaba. Era Terrence. Se encontraban sus amiguitas Annie y su novio Archie. Estoy recompatí. Ahora vengo. Voy al baño. No soporto el olor de ese queso parmesano. Asco. Terrence apenas alcanzaba a llegar al baño. Al llegar Terrence a la mesa. Todos voltearon a ver. Claro. Y también lo escucharon por ese exceso de hipos constantes. ¿Qué me ven? Estás muy pálido, amor. ¿Te sientes bien? No, no. Yo me siento bien. Mucho asco. Vámonos si quieres. Pero a la suite que reservé. ¿Sí? Le guiña el ojo. ¿Te sientes mal? Amor. Estos ascos son por tu embarazo. A ti no... No te dan así. Así no más. Pero de aquí abajo. No estoy enfermo. Al contrario. Te extraña. Él le hace un puchero. Y ya se sonrojan. Al llegar al hotel. Terrence la carga para entrar a la suite. Y entrar todo estaba lleno. De pétalos rojos. Narcisos blancos. En la cama estaba formada de corazón. Con pétalos rojos. Velas románticas. Guau, mi amor. ¿A qué hora hiciste esto? Albert me ayudó. Y Bárbara me compró todo. Pues me dejaste impresionada. Me encanta todo. Me enamoras cada día más. Ella la abrazó pasando sus brazos blancos por el cuello de él. Él se inclina y se acerca a sus labios rojos. Con todo hipo. Y le da primero un tierno beso con hipo. Y después continúa con besos apasionados. Él puso música y puso David Vispal. Cuidar nuestro amor. Y le surra al oído con hipo y todo. Señora Grant Chesser acepta bailar conmigo esta hermosa canción. Ella le sonríe y contesta con un beso. Y él comienza a guiarla al compadre de la canción. La toma entre la cintura y la pega más a él. Antes de terminar la canción. Él comienza a besar los hombros blancos. Descubierto de ella y subió al cuello. Y ella siente flaquear por completo. Después besa atrás de la oreja. Terry, pero nada que se te quita el hipo. A ti tampoco, querida. Llevamos bastante tiempo con eso. Uy, querido. Es inevitable. Pero, la terapia que tú me dijiste. Sí, tenemos que tenerla presente. Todos sus desbellos del brazo reaccionaron. Al toque de él, todos los desbellos se pusieron puntiagudos. Después llegaba a sus labios rozándolos y después acercándose más a él. Y quedar pegados como un imán y como un chicle. Pasaban sus manos delineando cada parte de su silueta perfecta de ella. Él subió poco a poco su vestido tocando por debajo el vestido blanco de ella. Se estremeció cada vez más. Su toque terminó por quitárselo y dejándola desnudo completamente. Él se inclina y la besa. Ambos en los desnudos. Y el hipo hacía que los movimientos fueran más grotescos. Entonces, ¡pum! Le daba hipo y ¡pum! Le quitaba la ropa más rápido. Por el hipo. Entonces, la dejó completamente desnuda. Y la guió poco a poco a la cama y la acostó. Él no paraba de besarla apasionadamente. Besó cada parte. Y entre cada beso un hipo, cada rincón haciéndola sacar varios gemidos de los labios de ella. Y varios hipos también. Sus gemidos eran con una voz seductora y sensual. Que hacían que al escucharlos se prendieran cada vez más. Esa noche, se entregan como si fuera la primera vez. En el aire sentía gran pasión que había entre ellos. Y ese gran inmenso amor. Pasaron los meses y ella se encuentra en su casa que estaba junto a sus padres y los padres de Terrence. Que le regalaron. Estaba ayudando a la empleada que contrató Terrence a la señora Marta. A sus ocho meses cumplidos, Candice no paraba de hacer cosas. Estaba a su lado o al otro. De un lado para otro y ella subió a una escalera para tomar a una lata de verduras. Al bajar la escalera, pisa mal en un último escalón y cae al suelo. ¡Auch! Me caí. Me caí. Me doy mucho. Y el hipo era una cosa incesada. Eso no cesaba por nada del mundo. Se fue al piso con todo hipo. Mi señora Scandice está mojada. Por Dios mío. ¡Eh! ¡Dine! No creo. Se levantó la fuente. Se la reventó. Marcela. Marca la celular a Terrence. ¡Eh! Por favor. A mi madre también. Anda, ve. Me duele mucho. Buenos días, señor Terrence. ¿Qué sucede, Marta? ¿Está bien mi esposa? Me temo decirle que no. Se cayó de unas escaleras y se reventó la fuente. Te tiene mucho dolor. ¿Tiene hipo usted también? ¡Sí! Marta. Bueno. ¡Eh! Terrence. Se paralizó. No sabe qué contestar y hacer. Eh, señor Terrence. ¿Se encuentra ahí? Sí, sí, sí. Marca la casa de mi mamá, de mi sueño. ¡Eh! Te pido que lo hagas para que ella no esté sola en lo que llego. Al llegar su madre Rosemary, uno de sus tías Pony y Marta, Candy ya tenía dolores muy seguidos. Mami, me duele. No soporto ya. Hmm. ¿Te puedes parar? Para ayudarte a llegar al sofá de la salita. Sí, trataré. Entre las tías Pony y Marta ayudaron a Rosemary. En eso llega Eleanor. Y la ayuda también. Las tías jóvenes fueron paternas. Y revisaron a... Candy notaron que tiene 10 de dilatación. Y las dos se voltearon a ver. ¿Qué sucede? Pregunta Rosy. Hmm. Me temo que Candy no alcanza a llegar al hospital. Tiene 10 de dilatación. Virgen Santísima. Y todos tenían hipo en ese momento. Pero qué caca. Pero qué cosas. Todos con hipo. Dios mío. ¿Qué pasará con mi hijo? Candy, al escuchar, se asustó. Y se altera. Tranquila, mi niña. Nosotros sabemos cómo ayudarte a que nazca sano. Además. Con el hipo posiblemente, pues, pa. Lo expulsas más rápido. Tranquila, mi niña. Nosotros sabemos todo lo que hacemos. Confía en mí. Llegó la abuela Betty. Por favor. Oh. Rosemary. Eleanor. Tregan un traste con agua tibia y toallas. Una cobija para el bebé. Ah. Se me olvida. Una sábana para tapar a Candy. Comentó Pony. Hmm. Ellas se le llevaron las manos y se untaban alcohol en las manos. Hasta la abuela Pony. Hasta la señorita Pony tenía hipo. En eso llega Terrence Todas. Y le. Hmm. Doy mucho histérico y con mucho hipo. Ya nos vamos al hospital. ¿Qué esperan? Hijo, tranquilo. Candy se está bien. Solo que me temo que no alcanza a llegar al hospital. ¿Tendrán el bebé aquí? Le comentó su madre Eleanor. No. No. Están locas. ¿Le puede pasar algo aquí? A ella y a mi niño. Terrence. No seas grosero. Compórtate como todo un inglés, por favor. Madre, discúlpame. Pero entiende. Ellos son mi vida y no quiero que les pase algo. Yo me muero sin ellos. Entiéndelo tú, hijo. Si tratas de llevarla entonces, sí les pasará algo. Confía en las tías. En tu abuela. Uy. Él se encontraba afuera del patio. Terrence, tranquilo. Tómate algo para que se te pase el hipo. Y a ustedes. Uy. Mami. El lado, el otro lado. Solo observaban a lo lejos a su padre Richard. Su suegro Arthur, George y Albert. Bárbara, ayudando adentro. Candy, mi niña, por favor. No te rindas. No te vayas a desmayar. Pú, jamás. Bárbara, rezo con todas sus ganas. Bárbara, le hice la tía Pony. Y él se sentía agotada. Con sueño sentía que se les derraban los ojos. Candy apretaba con las almohadas. Que estaba a su lado. Y apretaba los dientes. Y abruptaba bastante. Y también tenía mucho hipo. Y eso la mantenía despierta. Ah. Saca un grito. Y Terrence escucha desesperado por querer entrar. Todos tomaban del brazo. Y él luchaba contra todos por entrar. Y ver a su amada pecosa. Él. El hipo de Terrence era más intenso que el de todos los demás. Ah. Suélteme carajo. Es mi esposa la que está ahí adentro. Me necesita maldición. Estaba encabronado como una patata. Tiró un mesero. Le di una patata a un mesero y... Entró. En eso se escucharon llorar un niño hermoso. Terrence voltea y sonríe así. Entiendo que su corazón volvió a latir. Y también el hipo. En eso llegaba la ambulancia. Y los paramédicos entraban junto con Terrence al verla ahí tan... Hermosa toda un ángel. En brazo de su pequeño orgullo. Algo es... De ella y de él. Ese gran amor tan inmenso que hay entre ellos. Se acerca y la besa a ambos diciendo. Gracias por hacerme el hombre más dichoso y feliz de la tierra pecosa. Lo único que deseo es de este momento de ver a mi hijo crecer sano, fuerte y feliz. Dedicaré todo lo que sea necesario para cumplir mi más grande meta. Hacerte feliz a ti y a nuestro hijo. Yo, amor, estoy muy feliz de recibir el mundo a nuestro pequeño hijo. Aunque... Aún no podré hablar. Sé que nos querrá tanto como nosotros a él. Comentó Candice con voz temblorosa de lo cansada. Pecos a mí. La felicidad es... Incomparable. Es la segunda vez que escucho el latido del corazón de nuestro hijito recién nacido. Y las emociones saber que está ahí. Seguirá con nosotros haciéndole cada vez más felices. Lo sé Terry. Es bienvenido a nuestro querido hijo. Estamos felices por ser padres. Mira, Pecas. Nuestro hijo recién nacido es hermoso. Me siento muy feliz de tenerlo a nuestro lado. Él es y será siempre... La motivación. ¿Qué hará? Que salgamos adelante y pensar siempre... En ser los mejores que ayer. Siempre pensé que sería especial ser padre. Pero no a este nivel. Me pone muy contento saber que ahora soy responsable de una vida y haré... Todo lo que sé en mis manos para verlo crecer feliz. Sí lo sé, Terry. No pensé que al tener a nuestro hijito en brazos sería tan emocionante. Es muy feliz tenerlo y lo cuidaré y criaré. Dando siempre lo mejor de mí para él. Ellos... Se encontraban en la ambulancia rumbo al hospital. ¿Cómo se llamará, Pecas? Terrence Jr. Grantchester. Terry sonríe helado. Nunca imaginé amarte tanto como te amo, Pecas. Y hoy estoy enamorado de él. ¿Cómo me enamoré de ti? Se acercan a ambos. Besa la frente de su hijo y después... Se ya se muere con un beso de amor sincero. Es un niño... Súper hermoso. Ese era... El bebé. Que también eructó. Fin. ¿Cómo me enamoré de ti? 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 Gracias.